Este día miércoles estamos hablando del asesor de presidencia, Luis Calabria. ¿Cómo anda? ¿Usted es de los alfajores? Sí, también, sí, sí, que momento dulce y agradable, pero bueno, faltan acá, ¿no? Ah, sí. Que remesero traiga, que rescate alguno. Bueno, Calabria, se fue a Alianza Nacional, se formó un nuevo grupo que se llama De Centro, esta nueva agrupación del Partido Nacional. ¿Por qué esta nueva agrupación? ¿Qué características tiene? Que las diferencian de Alianza, ¿no? Sí, a ver, con un conjunto de hombres y mujeres, dirigentes y militantes de todo el país, decidimos crear un espacio nuevo para defender ideas y valores de centro, cuestiones que defendimos toda nuestra vida, muchos años junto a Jorge Larrañaga, libertad solidaria, igualdad de oportunidades, descentralización, desarrollo, vocación de diálogo y sentimos que le hacía bien al partido tener un nuevo espacio con estas características que profundizar a lo que es el Partido Nacional hoy y pensando en el Partido Nacional que viene, porque para nosotros es una cuestión de responsabilidad pensar en la continuidad de un gobierno que ha sido muy valiente en reformas que está llevando adelante y que queremos que continúen. ¿Falleció Larrañaga y Alianza Nacional se desmanteló? A ver, no. Alianza Nacional continúa. Tenemos gran respeto y aprecio por los compañeros que continúan en ese sector. En nuestra manera de pensar, con un conjunto de compañeros, que nos formamos con Jorge Larrañaga y acompañamos durante muchos años, sentimos que la mejor manera de preservar el legado de ideas, que para nosotros está totalmente vigente e intacto, era apoyando la candidatura de Álvaro Delgado. Pensábamos que era la manera más natural de defender ese proyecto y bueno, discrepamos en ese punto con algunos compañeros. Porque Alianza apoya a Laura Rafa. Exactamente. Pero reitero, un gran aprecio y respeto por los compañeros que tomaron otra decisión. ¿Qué tiene Álvaro Delgado que no tiene Laura Rafa? Para nosotros fue muy natural la decisión de apoyar a Álvaro por su origen, por su trayectoria y también por el horizonte de destino que ofrece y nos representa de mejor manera por esas características y también por la continuidad que puede representar de la mejor manera de lo que es el gobierno. Tiene probadas cualidades de hombre de gobierno y ha adquirido el oficio de presidente. Tiene el temple, tiene la capacidad de formar equipo, tiene un dominio del Estado que le ha dado todo este tiempo de gobierno, una experiencia que es intransferible. Y creemos que representa de mejor manera el proyecto. Usted ha dicho también que, bueno, ahora se está tratando de representar un centro dentro del Partido Nacional y has dicho en declaraciones que el Frente Amplio también perdió su centro, que se ha radicalizado. Salvando las distancias, las enormes distancias en Argentina, está pasando también que los polos opuestos y los radicales están teniendo adeptos. ¿Por qué es importante mantener el centro? ¿Y qué tienen de malo estas puntas radicales de las que usted habla? Sí, a ver, ofrece mucha rentabilidad política en el corto plazo, la polarización, la crispación, exacerbar los sentimientos radicales. Es mucho más fácil para una fuerza política hablarle a los propios, a los de adentro, que salir a buscar al otro. Y para nosotros es importante el diálogo. Conseguimos en la construcción política, y parte es lo que aprendimos junto a Jorge Larrañaga, las grandes transformaciones en un país pasan por el diálogo. Y a nosotros nos parece que al sistema le hace falta un shock de diálogo y de sentido común. Eso no supone necesariamente estar de acuerdo con las otras partes, pero sí el diálogo. Y cuando uno vuela los puentes, por suerte en Uruguay, nunca, como me dijo un amigo, nunca se rompen todos los teléfonos, siempre hay algún teléfono del otro lado para hablar y para llegar a algún acuerdo, pero es importante tener la voluntad de diálogo. ¿Cómo es el diálogo con el PIT-CNT de gobierno ahora? Ayer tuvimos un paro bastante grande. Sí, lo que pasa es que muchas veces es muy difícil. Uno tiene que tener la voluntad de diálogo. La voluntad de diálogo requiere dos partes. Cuando uno ve que el PIT-CNT hace algunos paros que no tienen relación con la realidad y sí con una plataforma política, por eso a veces la crítica que yo le hago es ese vaso comunicante que tiene el Frente Amplio con el PIT-CNT que lo ha puesto en subordinación del PIT-CNT. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema? El problema es que los sindicatos, naturalmente, tienen una vocación corporativa, representan a un grupo. Los partidos políticos tienen que aspirar a representar el interés general. Entonces, cuando eso se dibuja, se pierde el foco de cuál es el propósito de un partido político. Es la crítica que yo le hago, así como la preponderancia de sectores radicales. Por eso, para nosotros es importante el diálogo y la vocación de buscar el centro político. ¿Es fácil ser de centro? O sea, uno era escuchar lo que pasaba en la Argentina, que Jiménez decía, un milady, digo, derecha, pero que ahora tiene que tirarse hacia el medio si quiere buscar a alguien que lo apoye. O sea, buscando justamente arreditos políticos para captar la mayor cantidad de votantes. Cuando se es de centro, ¿qué se define ser de centro? ¿Cuánto pesa lo de izquierda o cuánto pesa lo de derecha? Porque es como, parece que no fuera ni chichera ni limonada. No, a ver, cuando uno se define de centro, valida esa izquierda y derecha, en cierto modo. ¿Pero qué cosas de izquierda y qué cosas de derecha? No se trata de una indefinición ser de centro, por el contrario. Se pone una convicción muy firme de que hay algunas cuestiones por el camino del medio. Nosotros usamos ese eslogan. No se trata de solo la libertad o solo la igualdad. Nosotros hablamos de libertad solidaria y de igualdad de oportunidades, asociando esas dos cuestiones. Hay una filosofía política muy fuerte atrás. A veces es mucho más cómodo para los partidos replegarse en las esquinas del pensamiento y refugiarse en su propia tribuna, pero eso no es socialmente productivo. Las grandes reformas requieren necesariamente trabajar sobre el centro y sobre el consenso que vienen del diálogo con los otros. ¿Qué opina del fenómeno Milley? ¿Es bueno en una sociedad un fenómeno masí que se creó de la forma que se creó y puede llegar a ser... Algunas encuestas hablan de que podría llegar a ganar en primera vuelta. Creo que representa el hartazgo con la política o con la mala política justamente esta de buscar los excesos, los radicalismos. Argentina es una sociedad muy compleja. Creo que no es replicable aquí al Uruguay. Tenemos un sistema de partidos muy fuerte y con diálogo, cosa que no pasó y no pasa en la Argentina. Recuerde que no hubo traspaso de mando en un momento entre Cristina y Macri. Por lo cual, esa realidad compleja en un momento pasa a la cuenta y puede generar fenómenos como Milley. Yo creo que sí que tiene chances Milley. Que habla muy bien de nuestro presidente. Dice que está de acuerdo en la liberación del Mercosur, quiere países independientes. ¿Puede llegar a haber ahí una especie de simpatía con la calle? Puede simpatizar con algunas cuestiones. Simpatiza con nuestro presidente, gracias a Dios. Mucha gente y la proclama de libertad que ha sido ejemplo del gobierno del presidente de la calle es una referencia mundial. Quizás por eso acuérdese lo que fue toda la libertad responsable que proclamó el presidente cuando aquí el Frente Amplio, el PINCHNT, casualmente pedían la cuarentena obligatoria, cosa que pasó en la Argentina y tuvo efectos absolutamente perniciosos sobre la economía y sobre la sociedad. Entonces, esa proclama de libertad que también ha representado el presidente de la calle, obviamente que genera el apoyo y el reconocimiento internacional. Estuviste junto a La Rañaga en el Ministerio del Interior, formaste parte de lo que fue un poco la cocina de lo que era la propuesta de La Rañaga como ministro. A ver, ya me imagino la respuesta, porque de alguna manera tú estás apoyando ahora a Álvaro Delgado, su candidatura. Ahora, ¿pero el Ministerio del Interior de hoy en día es lo que La Rañaga soñó en lo que es la gestión del Ministerio del Interior? A ver, yo suelo distinguir dos cuestiones ahí. El diseño de la política de seguridad, las líneas estratégicas que diseñó el presidente de la calle, Jorge La Rañaga, y que se implementaron a partir del 1 de marzo del 20, eso es una cosa. Otra cosa es la ejecución diaria, la aplicación de ese diseño estratégico y ese diseño estratégico creo que es el adecuado, creo que se mantiene, creo que está bien, creo que ha probado que es eficiente. Luego hay que ver la ejecución de ese plan estratégico y que requiere evaluación permanente. Lo diría también si estuviera Jorge La Rañaga en el Ministerio y estuviera con él. Tenemos que evaluar permanentemente la ejecución del plan. Lo que sí me parece que ha quedado claro es que el diseño de la política de seguridad de este gobierno es mejor que el diseño de la seguridad del gobierno anterior. No cabe duda de eso porque hubo tres cambios fundamentales que se hizo en este gobierno. Cambió la relación con la policía, se pasó a darle respaldo. Cambió la relación con la ciudadanía, la policía y el ministerio pasó a dar la cara, recuérdese que tenían los comisarios la orden de no hablar con los vecinos. Y cambió la relación con la delincuencia y con el delito. Pasamos de la tolerancia y la indulgencia con la delincuencia a la firmeza del cumplimiento de la ley. Ya no hay la disculpa del delito, ya no hay echarle la culpa a la sociedad de sus delincuentes. Entonces creo que ese diseño estratégico está vigente, está bien y luego hay que evaluar permanentemente la ejecución. ¿Qué tornillos habría que apretar en la ejecución? Si es que hay que apretar. Obviamente, los resultados siempre nos demandan. Hay mejoras en muchos de los delitos. Creo que en el tema patrullaje tenemos que acentuar el trabajo en inteligencia, también se están, me consta, haciendo los trabajos para que esa mejora permanezca y continúe. Y creo que vamos a seguir mejorando los resultados. Pero lo importante, el diseño estratégico es el adecuado. En el cambio de tema, ¿cómo está tomando estas decisiones de cabildo abierto en el caso de la rendición de cuentas, en la conferencia de prensa que dio Manini ayer con esta edición de la campaña de firmas para el plebiscito? ¿Cómo lo toma? Yo sin dramatismo. Me parece que lo importante es que la coalición está, que es parte de un ejercicio que tenemos que tener, el diálogo con todos los partidos que integran la coalición. Yo no le veo dramatismo en los perfilismos. Creo que siempre prima, ha pasado hasta el momento, siempre prima la responsabilidad. Más allá de los forcejeos que cada uno puede saber hasta dónde llevarlos. Pero yo veo sin dramatismo. Usted es asesor de Delgado. Manini se reunió con Delgado para ver qué pasa en el Senado con respecto al aumento que pide para los militares. Entiendo que hubo contacto, no sé si se reunieron. Ok. ¿No hay un acuerdo? Diálogo hay permanentemente. Bien. Que es lo importante. Sin diálogo no hay acuerdo. El Uruguay pasó mucho tiempo sin diálogo, mirando el partido de gobierno a sí mismo. Y creo que el cambio que hubo en este periodo con un gobierno de coalición es un ejercicio democrático fundamental para la vida nacional. Fiscal Aurea, muchas gracias por la visita. Muchas gracias. Un gusto. Un gusto. Siempre a la orden. Muchas gracias. Muy amable.